Fue una falla general pero pónganse fue en la mañana se normalizó y creo que ahorita otra vez está dando problemas y a mí me costó entrar entonces se normalizó como en el cuarto periodo, quinto periodo y estuvo bien porque yo pude entrar normal a mis clases y después fue cuando ya cuando ya empezó otra vez pero si está algo feo pero si al de este, ¿cómo se llama esto? bueno chicos es otra vez vamos a ver bueno, ahorita les digo este hoy es la última vez que lo hago ¿verdad chicos? hoy es la última vez que lo hago y no sé cómo ayudar a Sara porque Sara se no habla y Sara se desconecta cuando le digo que me muestre se desconecta Wagner ni está conectado y él fue uno de los que dijo que no sabía cómo hacer una página web entonces y hoy es ¿cómo se llama esto? y hoy es la última profe, yo ya esto hasta lo hice con imágenes GIF ah, perfecto y ahora lo que tenemos lo que nos toca hacer es ponerle párrafos le puse uno de pan de un chilero profe, una pregunta ¿para cuándo es esa tarea de ponernos de jugo nivelados? ¿cómo? es que no le está lloviendo mucho hablen un poquito más fuerte ahorita profe espérenme profe, hay mucha lluvia mucha lluvia sí está lloviendo mucho aunque, aunque ni ha llegado pero conmigo ya se mira profe, le canto la otra vez ahorita las calificamos Madeline de una vez ahí está profe ¿ya me escucha? sí, ya la escucho ok ¿para cuándo es la tarea de para nivelarnos? era para esta semana Kelly se le puede entregar mañana es que me faltan tres circuitos o dos si no estoy mal usted es de quinto ¿verdad? ok profe, profe no, yo soy de sexto no, 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 perdón hablé en voz alta lo que pasa es que Madeline me dice que que ¿cómo se llama esto? que ella ya tiene su tarea muéstremela de una vez Madeline ¿usted es de Highland o es de o es de Bonhayek? soy de Bonhayek de Bonhayek ok ¿me puede mostrar? perdóname así de una vez se la calificamos de una vez ¿alguien más tiene esa tarea chicos? que me la enseñe si no de una vez ok bonita su presentación yo profe yo la tengo donde donde se le da para que empiece esa ok dele vaya avanzando ok sigue, sigue ok me faltan unas cosas ok ok ahí estamos ¿tenía que ser en PowerPoint? o se podía ser en Word no, en PowerPoint es una presentación ok ok ¿alguien más chicos? profe yo se la quería enseñar pero ya está ahorita me acordé yo aquí no tengo PowerPoint sino que está en la computadora de mi hermano ah bueno entonces la próxima puede conectarse a la compu de su hermano y enseñármela sí profe ok perfecto bueno vamos a ¿nadie más chicos? ahí estamos ok última chicos última vez para que vayamos porque no hemos hecho mayor cosa ¿sí? lo primero que hay que hacer ¿verdad? es abrir el programa porque el programa ¿cómo se llama esto? ya está instalado en su compu ustedes no tienen que hacer nada lo buscan aquí en la lupa y ahí está ¿cómo se llama esto? ahí se le llama blog de notas ¿sí? blog de notas nada más ¿ve? y ahí está no se tiene que abrir ni instalar nada y ahí me aparece su archivo ahora bien como yo no tengo ¿verdad chicos? lastimosamente no tengo no sé por qué no me salen pero ya buscaré un teclado en otro idioma y voy a ver dónde es dónde tiene pero yo creo que este sí lo tiene lo que pasa es que tengo que descubrir bien dónde está y la verdad no me ha dado tiempo ¿verdad? entonces voy a abrir acá esta de acá pero igual lo voy a hacer en uno nuevo ¿verdad? no hay problema solo quiero copiar la primera etiqueta o solo los los símbolos de mayor y menor no precisamente de todos ¿ok? entonces miren pues aquí en grande para que funcione una página web ¿sí? solo necesitan escribir cuatro códigos cuatro etiquetas nada más y con eso ya funciona no hay que hacer nada del otro mundo si yo vengo y la primera es HTML o sea puesta entre los símbolos de mayor y menor como todo aquí hemos visto todo lo que abrimos lo tenemos que cerrar entonces de una vez también le voy a poner HTML pero para cerrarlo le pongo una diagonal antes de HTML entonces va la primera etiqueta que sería HTML ¿ok? y dentro de HTML voy a poner las restantes ¿cuál es la segunda etiqueta? muy fácil es el HID así se dice HID que significa cabeza o encabezado ¿ok? y de una vez también cierro el HID miren y le pongo HID ¿sí? ok ay solo que ahí cometí un error ahí le volé de una vez el símbolo de mayor ¿ok? HID va la segunda etiqueta de una vez abierta y cerrada y dentro del HID se coloca el título ¿qué significa el título? eso ya lo hemos visto cuando yo abro una presentación ya les dije que el título es esta palabra que aparece aquí en la pestaña y lo que está la parece el logotipo solo que el logotipo no hemos visto cómo colocarlo solo el título ¿ok? y entonces voy a escribir la palabra título ¿sí? titles se escribe ¿ok? y dentro de ahí ustedes le ponen lo que sea por ejemplo le puedo poner mi nombre Marlon y por supuesto siempre importante que podamos ¿cómo se llama esto? que podamos cerrar la la etiqueta título ¿ok? ahí está después del hit tiene la última etiqueta para que funcione una página que es la etiqueta body ¿ven? body ¿verdad? y de una vez cierro también body ¿ok? y le pongo la diagonal ¿estamos? entonces entonces ¿verdad chicos? solo con estas pequeñas cosas ahí no hay nada más no va a salir nada solo se va a crear la página y vas a tener un título pero no va a tener ni logotipo no va a tener nada adentro ni palabras ni imágenes como lo que hemos visto solo la página esto fue lo primero que vimos ¿ok? y entonces aquí viene la clave aquí viene lo importante para que funcione como una página web yo voy aquí a archivo le doy guardar como me voy a donde la quiero guardar ¿verdad? que va a ser en el escritorio ¿ok? y le pongo un nombre ¿qué nombre? ustedes quieran ¿sí? no importa miren no importa no importa le voy a poner ahora lo que sí es importante ¿verdad chicos? y aquí viene el detalle es que lleve .html si ustedes no le ponen así .html no va a convertirse en una página web se va a quedar como un documento de estos de de bloc de notas ¿sí? es necesario ponerle .html entonces yo le doy guardar y con esto simple y sencillamente ya se creó mi página ¿verdad? aquí está mi página ¿y dónde estará? ¿dónde se habrá guardado? no la miro chicos aquí está no importa ¿bien? si yo le doy doble clic la página se abre ah bueno pero le di doble clic y me lo abrió con este con ese h a mí no me gusta a mí me gusta que se abra con ¿cómo se llama esto? que se abra con este con este Chrome ahí debería de abrirse con Chrome porque mi pantalla me está mostrando de que ¿cómo se llama esto? que que tiene Chrome pero no sé está en Chrome no sé por qué me abrió lo que pasa es que mi máquina ya necesita un poquito de de formateo ¿verdad chicos? yo creo que ahorita miren le di clic derecho y no ahí está ay no entonces le doy abrir con y le digo que con Google Chrome y ahí está me aparece mi página por supuesto les vuelvo a insistir no tiene nada pero aquí me aparece que le puse Marlon no tiene ningún logo ni tiene nada ok y aquí está hecha una página web estamos con eso Wagner y no sé quién más no habían entendido ok Wagner Camila que entraste en los últimos cinco minutos no la voy a dejar entrar estamos Wagner Sara bueno ¿qué le vamos a hacer? ok bueno con eso finalizamos ¿verdad chicos? finalizamos el repaso ¿sí? las clases anteriores también mostré cómo hacer el color y cómo poner una imagen yo creo que ya todos lo podían hacer los que no Wagner usted que no estuvo entrando a los días de repaso sería bueno que volviera a ver las clases porque por eso di repaso para usted y para los que no entendía pero usted no entraba a clases ¿qué podemos hacer ahí? no podemos hacer nada ok entonces José David ¿todo bien? ok seguro ¿verdad? bueno chicos pórtense bien pues ah que chile eras tus trenzas ¿oíste es Gil? gran calidad oh Edgar estuvo callar porque Edgar se durmió estaba durmiando profe profe para que no me bajen tres mil puntos estaba chateando con la novia si eso tal vez si tal vez profe con la juanita la juanita de Israel eso sí por la luz parece que son de metal o algo así la mamá le va a dar un chancletazo ahí por estar hablando con la novia con la juanita profe la juanita de Israel es fanzita es fe es fe es fe novia la juanita de Israel la juanita de Israel la juanitas novia Gracias.